Hoy te quiero contar Jesús amigo Que contigo estoy feliz Si tengo tu amistad lo tengo todo Pues estás dentro de mí Después de comulgarme haces como tú Me llenas con tu paz En cada pedacito de este pan Completo estás y así te das Estás ahí por mí porque conoces Que sin ti pequeño soy Y ahora en adelante nada nos separará Ya lo verás Te escondes en el bar Y aunque no te puedo ver Te puedo acompañar Es mi lugar preferido Hoy quiero comulgar Abrirte mi corazón Así de par en par Eres mi mejor amigo Dos mil años atrás a tus amigos Invitaste a cenar Y ahí les prometiste que con ellos Por siempre vas a estar Y ahora cada vez que el sacerdote Le da el pan En el altar Me pongo de rodillas porque sé Que en esa hostia tú estás Te escondes en el pan Y aunque no te puedo ver Y aunque no te puedo ver Te puedo acompañar Es mi lugar preferido Hoy quiero comulgar Abrirte mi corazón Así de par en par Eres mi mejor amigo Me vuelves a salvar Como lo hiciste en la cruz En cada misa tú En cada misa tú Repites tu sacrificio Hoy quiero comulgar Abrirte mi corazón Así de par en par Eres mi mejor amigo Jesús ¡Gracias por ver el video!